R18 VH50106 4 Icon Aquí está, miren Tiene daños en la parte trasera Su batería Todos sus complementos, bobinas, compresor, alternador Ahí están hasta abajo Cuerpo de aceleración Daños en el radiador La computadora de la unidad Aquí está Mientras sus velocidades, no trajo estéreo Daños en las sillas en buen estado No trajo repuesto Y así se le va a dar ingreso al inventario Trae daños en la parte trasera Y en la parte de enfrente También Aquí está Y se le va a dar ingreso